Señor Presidente de Gobierno, bienvenido a la Sexta. Muchas gracias, muy buena noche. No, qué típico placer. El mío. ¿Qué tal está? Estupendamente, muchas gracias. Uno a uno, sé que lo preguntaba antes. Sí, 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 Valencia a uno, Barcelona a uno. ¿Le ha gustado el resultado? Eso sí, porque le da más emoción a la Liga y porque además yo soy del Real Madrid, ¿qué quiere que le diga? Algo habíamos oído. Le voy a invitar a que nos acompañe hasta este plato, donde va a poder usted contestar en directo a todos los ciudadanos. ¿Qué le parece la idea de contestar a las cuitas de los ciudadanos? Pues me parece estupendamente. La gente tiene sus inquietudes, sus anhelos y sus deseos. Yo soy el presidente del Gobierno, aunque estoy aquí en condición de candidato de un partido político y es bueno que se me escuche. Yo le quería preguntar si ha tenido la opción de ver a sus contrincantes en la calle Pregunta. ¿Si ha podido verles? No, he visto algunas cosas, he visto algunas de las preguntas que se han hecho, pero no he hecho un seguimiento puntual de todas y cada una de las cosas que han dicho. Pero sí tengo más o menos una idea de cómo se comportaron. Le quiero preguntar por unas declaraciones de hoy mismo de Pedro Sánchez. ¿Asegura que está dispuesto a llegar a un acuerdo de mínimos con Podemos y Ciudadanos para que usted no gobierne? Bueno, yo a lo que estoy dispuesto es a que el partido político que tenga más votos en estas elecciones, el candidato que tenga más apoyos, gobierne. Me parece lo más democrático, lo demás, pues parece dar a entender el señor Sánchez que no tiene mucha confianza en sus propias fuerzas cuando quiere hacer un tripartito y de eso no tenemos muy buenas experiencias en España. Pero en fin, todo el mundo se busca la vida como puede y por tanto hay que respetarlo. Pero el CIS que le da como ganador, ocho puntos por encima del PSOE, pero le harán falta apoyos para ser presidente, parece que le va a costar por lo menos encontrarlo. Ciudadanos dice que no le va a apoyar ni siquiera la investidura. Bueno, habrá que conformar un gobierno, ¿no? Yo creo que quien gane las elecciones debe tener la posibilidad de formar gobierno y luego los demás también tienen su propia responsabilidad. Lo que no puede estar España es sin gobierno o a lo mejor es que hay algunos que quieren hacer ese tripartito. Podemos, Ciudadanos y el PSOE. Es muy fuerte y no creo que sea lo que le convenga a España y espero que esa opinión del señor Sánchez no cale en otros lugares porque si no, pues la gente va a quedar en una posición un poco extraña y va a decir, ¿y para qué voto yo? ¿Para que me hagan esto?